Mervioso, he planeado que voy a decir casi por un mes, ojalá no se me olvide. Sí, la sesión de fotos va a ser de ese lado, en Antigua, no te enseñan las rocas, la sesión de fotos va a ser allá. Dos, así, perfecto. Perfecto, hermoso. Fíjate ahí, fíjate ahí, hermoso, fíjate ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!